Música Seguimos queridos televidentes, radioyentes y todos los hermanos que nos siguen a través de su programa Pastores con Olor Oveja y estamos dialogando con la familia y aquí que tenemos invitado este hermoso matrimonio de Fausto Manuel, también de Francisca y hablando de las familias hubo padre, un grupo, un equipo de familia que se fue al encuentro mundial de las familias en Dublín y Randa y allá están ellos disfrutando, compartiendo de todo lo que se está realizando en este encuentro con el Santo Padre allá también está el ex nuncio de la República Dominicana Monseñor Ocolo que tanto carisma y tantas celebraciones hizo con nosotros el nuncio Ocolo está ahora como nuncio en Irlanda y ahí en Irlanda también está el padre Catalino que es el encargado de la Vicaría de Familia y Vida está también algunos monseñores Monseñor Osoria, Francisco Osoria, nuestro arzobispo ahí está participando Monseñor Jesús Castro y también tenemos un conjunto de hombres y de familias que participan de este encuentro de familia vamos a ver cómo la están pasando ellos qué le parece si vemos al padre Catalino y a todos cómo están pasando en este encuentro de familia Buenas, un saludo para todos los dominicanos allá en nuestro país estamos en una delegación aquí en Dublín, Irlanda transmitiendo para toda República Dominicana para que nos puedan ver y saber también lo que estamos nosotros realizando aquí en este grupo de dominicanos somos como 15 dominicanos está Monseñor Jesús Castro Martes y nuestro arzobispo metropolitano de Santo Domingo Monseñor Francisco Osoria y estamos recibiendo en esta conferencia o mejor dicho en este encuentro mundial de la familia estamos recibiendo conferencias muy interesantes en todo el ámbito de lo que es la vida familiar la pastoral familiar soy el padre Catalino Tejada y hemos llegado aquí el lunes y desde el lunes que fue el inicio ya del encuentro mundial de la familia en Dublín hemos estado recibiendo ya para el martes varias formaciones en el área de la familia especialmente en lo que es la educación de los hijos en lo que es también la transmisión de la fe que es prácticamente la misma línea en el ámbito también de lo que es la acogida a las familias emigrantes o inmigrantes las familias también que tienen dificultades el acompañar también una charla que está en Amor y Leticia porque todo esto está fundamentado sobre todo en lo que es el documento post-sinodal de Amor y Leticia que el Papa Francisco ha querido regalar a la iglesia este sínodo de los obispos plasmado ya en este documento Amor y Leticia entonces todo está relacionado con Amor y Leticia por eso hay un tema muy interesante que es el discernir acompañar a todas las familias especialmente aquellas familias en situaciones difíciles se ha hablado también también de lo que es también la integración o mejor dicho la hermosa participación que tienen los abuelos en la vida también de los más jóvenes o en el cambio de generaciones transmisión también de todos los valores que las personas mayores van recibiendo el papel de los mayores de los abuelos también bueno se ha hablado temas controversiales como es el caso de la inserción de las personas que tienen atracción hacia otra persona del mismo sexo como se pueden integrar dentro de la iglesia una comunidad donde se le predique también a Jesucristo donde se le hable de ese cambio que el Señor está invitando a todos los creyentes a aceptar en su vida a Jesucristo que produce el cambio el cambio de mentalidad cambio de vida transformación interior acceso a los sacramentos especialmente se ha hablado también mucho en varias ya en varios encuentros de lo que es también las familias en situaciones particulares situaciones de riesgo familias también viviendo en algunos países se han expuesto situaciones de países de lengua eslava por ejemplo en que han vivido también otra realidad que no es nuestra realidad familias europeas etcétera etcétera entonces nosotros estamos intentando captar todas estas catequesis o todas estas formaciones para ver como a nosotros en nuestro país en República Dominicana también nos ayuda a poder nosotros ayudar a las familias valga la redundancia es decir ir en auxilio de las familias también que están viviendo las mismas situaciones en todo el mundo por ejemplo también se ha hablado mucho de lo que es cómo los padres deben de enfrentar las dificultades en el cambio de generación es decir la transformación que van sufriendo las diferentes generaciones especialmente de niño a adolescente a adulto a personas mayores es decir cómo uno debe de ir enfrentándolo y no apartando a la familia por eso también uno de los temas que se ha tocado que es fundamental es hablar de la cultura del desecho es decir nosotros los cristianos estamos llamados a desechar a las personas de nuestras familias y especialmente tampoco de nuestro país de ningún lado entonces el Papa Juan Pablo II utiliza mucho en Amor y Leticia que estamos viviendo en la cultura de lo desechable y nosotros los cristianos estamos llamados no a vivir en lo desechable sino justamente en ser puente que es algo que el Papa Francisco va siempre a testimoniar en cada palabra que dice que el cristiano está llamado a ser puente y está llamado también el cristiano a integrar a que el otro se integre a que el otro pueda participar de la belleza de lo que es la iglesia que no seamos obstáculos para que el otro se pueda encontrar con nuestro Señor Jesucristo ya estamos en el día jueves y estamos contentísimos en este día jueves porque en este día jueves también hemos tenido varias formaciones me encontré con un profesor muy querido en el que era es profesor y fundador del Instituto Juan Pablo II para matrimonio y la familia Rocco Buticlioni que también nos habló de la teología del cuerpo que es propiamente la teología del cuerpo una teoría o una teología que el Papa Juan Pablo II presentaba el cuerpo que es la manifestación donde se manifiesta la persona que está llamado también a ser templo de Dios y a estar integrado entre lo que es psique o pensamiento alma y también al mismo tiempo la carne esa integración hace que el hombre sea lo que es se ha hablado también hoy de la identidad que uno debe de tener y la identidad es propia de la familia que es aquella que te da la identidad te transmite los valores que es la escuela de valores que es la iglesia doméstica que es aquella que te transforma hay que desearle al Padre Catalino y a toda esa delegación de más de 15 personas o hermanos de estas arquidiosas y de la de la nación que sigan entonces disfrutando y viviendo toda esa experiencia aparte de todo el encuentro también de Dublín esa hermosa ciudad que sigan disfrutando conociendo y también que sigan promoviendo el valor de la familia queremos familias unidas queremos familias integradas familias sanas familias santas y familias llenas de amor ¿verdad Padre? muy interesante todo esto y que bueno que la iglesia pues dedica estos espacios para reflexionar sobre esta misión que tiene la familia de recibir la vida de cuidarla y de vivirla con alegría en este sentido pues nos comentaban entonces Fausto Manuel y Francisca de la alegría que ellos experimentan también dentro de su trabajo con las parejas y las familias en la pastoral familiar y vida de llevar o acompañar en la preparación hacia el matrimonio a tantas parejas y nos decían de un grupo grande que se está preparando para este año para recibir el sacramento del matrimonio además de todo este acompañamiento de las familias preparándolas el matrimonio ¿qué otras actividades ya una vez casados los novios ya convertidos en esposos ¿cuál es el seguimiento que ustedes le dan desde la pastoral familiar y cómo pues esto lo van llevando hacia entender que la familia es un lugar para recibir la vida a los hijos que nacen que son procreados cuidarlos y ofrecerles allí el espacio de protección ¿cómo ustedes le acompañan también en esta experiencia luego del matrimonio bien luego del proceso de lo que es el camino hacia el matrimonio y el matrimonio en sí entonces entramos a lo que es en la programación de seguimiento ahí nosotros lo que hacemos es que los incorporamos a nuestra pastoral de cada parroquia entonces ahí formación continua y algunos se convierten también en coordinadores en subcoordinadores y ponemos en marcha todo porque esto no es de uno solo la iglesia no podemos trabajar en familia y vida que en una parroquia hay uno que es coordinador no tenemos que vivir tenemos que mostrar la belleza del matrimonio créame que en esta revolución que nosotros tenemos nuestra vicaría el llamado cada vez y yo le invito desde aquí a todas las parejas que son jóvenes y que tienen también tenemos nuestros años avanzados a invitar a la demás pareja que es hermoso nuestro vivir el sacramento del matrimonio mire mire que hermoso mire el padre padre Kennedy es de familia venimos de familia es de matrimonio de manera que nosotros cada día nosotros nos comprometemos más y ahora con el nuevo llamado que nos hace el Papa de acompañar a la familia no importa en su condición que esté buscar a la oveja perdida como dice el programa el pastore con olor a ovejas y en ese mismo sentido menciona el padre Catalino amor y en Leticia el acompañamiento a las familias en su diferente contexto diferentes realidades desde que como dice mi esposo desde que terminamos con la pareja que les van y deciden ir al altar seguimos acompañándole le invitamos y le integramos a nuestras reuniones que tenemos cada 15 días y todas las parroquias mayormente lo que tienen la formada la pastoral familia y vida se reúnen en un espacio de tiempo como dice él se hacen talleres se sigue la formación además hay parejas que están destinadas a acompañar a otras que tienen dificultades matrimonios entonces van hacia la casa en este sentido nosotros también acompañamos algunas parejas así salimos a los diferentes lugares porque tienen dificultades y que bueno cuando una pareja tiene dificultad porque siempre las dificultades están en la pareja siempre en las familias hay dificultades no son perfectas pero y que bueno cuando aparece una pareja que puede ayudar a otra para el Papa Juan Pablo II de la familia de consorcio una encíclica del Papa él pide que las familias ayuden otras familias si hay una familia estable como cualquier de las familias nuestras pero también hay otras familias que pasan por momentos duros y que bueno si le ayudan si le dan aconsejo si la motivan y esas familias se pueden ir poco a poco superando y pueden ir poco a poco estabilizando pero las familias tienen que ayudar a las familias dice el Papa Juan Pablo II y también que bueno que ellos ya como pastoral familiar del Arquidiocese de Santo Domingo pueden también ayudar a otras familias y hay que trabajar fuertemente con las familias porque las familias se están destruyendo algunas se están separando se están desintegrando y ojalá que no aparezca alguna herencia por ahí porque eso si es verdad que se complica la cosa pero señores que interesante estamos hablando de este tema y que interesante que está este matrimonio y que estamos hablando también de las familias del encuentro mundial de las familias pero vamos a una pausa y en breve volvemos con todos ustedes con mucho más de la familia y en pastores con olor oveja de las familias y en pastores de las familias